...de Guine, o de Viejo, derivado de los compromisos interinstitucionales para la implementación de la ley cívica, hemos desarrollado el presente foro a fin de fortalecer la cultura democrática a partir de la creación de espacios para el diálogo. Es un gusto contar con la presencia de las y los ponentes, quienes en el marco de la ley internacional, el catagombo, lesbo, vi, transphobia, y a través de sus experiencias, nos puedan contribuir a identificar los medios y desafíos de la población de la diversidad sexual, en la población del espacio público. De ahí, que revista especial importancia, generar estos espacios, y a partir de ellos, las instituciones involucradas, generemos las acciones necesarias para contribuir en la construcción de una sociedad mucho más igualitaria y respetuosa, y así podamos fortalecer nuestros sistemas ambientales. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida, muy buenos días, sean todos y a todos y a todas, y a un día, sean todos.